Bueno, en la siguiente nota dice que no tiene ningún... ¿Le celebró el cumpleaños a Patricio? Bueno, en realidad eso no importa. Lo importante es que ella en la siguiente nota anuncia, cuenta, aclara que no tiene ningún problema con las hermanas de Patricio Parodi como otras. La enamoradiza Luciana Fuster sorprendió al Pato Parodi por su cumpleaños. Ella lo invitó al cine para luego llegar a casa y mostrarle todo lo que había preparado en complicidad con las hermanas del Guerrero. Mira, quiero contarte algo. Esta sería la primera, primera vez, que me acuerdo, primera vez que hago, creo, una sorpresa así bonita. Sorpresa de verdad, porque yo de verdad que soy bien, bien quedada para la sorpresa. Yo nunca sé cómo hacer, me pongo nerviosa, no sé coordinar, no sé cómo decirle, como que, ¿qué estás haciendo? Como para que ni se entere, para que ni se la huela, ¿no? Entonces yo le digo, voy a dormir, mentira. Yo estaba hablando con las hermanas, ya, espérate, estoy yendo, estoy subiendo, cierra la puerta de su cuarto, porque está, entonces, una locura. Me fui a comprar los regalos por aquí y por allá, mi mamá me acompañó también, así que, bueno, estoy segura que le ha gustado. La celebración por el cumple de Pato continuará todo el día de hoy. Vamos a ir al concierto de Daddy Yankee, que me imagino que por ahí iba a estar todo el mundo. Habíamos pensado hacer una parrilla, pero, ¿cómo me imagina? Tres días de semana. Habíamos pensado hacer parrilla con la familia también, pero al final dijimos, no, fue así, vamos al concierto, de repente ya otro día vamos a comer por ahí. Ayer en la noche hemos ido a cenar, entonces, bueno, todo lindo, sí. Sí, celebrando como tiene que ser. Sí, como tiene que ser y lo que se puede en fin de semana, ¿no? Si se nos ocurre algo el, perdón, en día de semana, si nos ocurre algo el fin de semana, haremos también. ¿Tiene pendiente algún viaje todavía? Tenemos pendiente un viaje, sí, estamos cuadrando fechas, un par de viajes. Estamos cuadrando fechas, viendo cuándo nos da libre acá, como siempre, y yo como con la radio también. Luciana descarta que no lleve una buena relación con las hermanas de Parodi. Ellas fueron cómplices de la sorpresa para el Pato. Además, se dejó ver como parte de la celebración del bautizo de la sobrina de Patricio. Yo creo que ya darle bola o hacerle caso a lo que diga la gente, o que me importe a estas alturas de la vida lo que digan, este, ya, esto es más, ¿no? Ay, la gorda, cada día está más rica, sí, 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 no, olvídate, ha sido, el día del bautizo fue súper bonito ahí con todos. Has compartido con la familia, con las hermanas del Pato. Sí, imagínate, salí a la radio, tuve que salir a la radio como 40 minutos antes para llegar a la misa, porque se me cruzaba justo la hora, pero llegué, llegué justo en pesadita, era una ceremonia chiquita, el tema del bautizo yo pensé que era una misa larga, pero no llegué. Y bueno, estuvimos ahí, luego un almuercito y ya. Bueno, disfruten el concierto de Daddy Yankees, el día de, le pasan medio, todos los millennials. El Daddy Yankee me refirió, qué cosa, el fofa, fofa. ¡Suscríbete al canal!